La Fiscalía pide la pena de muerte para el capitán del ferry surcoreano que neufragó el pasado abril, accidente en el que perdieron la vida 304 pasajeros, la mayoría adolescentes. Se acusa Lee Jung-seok de 68 años de homicidio por negligencia grave. Para los otros 14 miembros de la tripulación, se han pedido entre 15 y 30 años de cárcel. El juicio se ha desarrollado entre la indignación de los familiares de las víctimas. Como madre, tengo que saber por qué murió mi hijo. Tienen que desvelar la verdad, mitigar el dolor por la injusta muerte de mi hijo revelando la verdad. Nosotros los padres queremos que a los tripulantes se les aplique el máximo castigo. Ese bol se hundió durante el trayecto entre Seúl y la isla de Yeyu. Según los testigos, los tripulantes abandonaron el barco después de ordenar a los pasajeros que permanecieran en él. Aunque se siguen pronunciando penas de muerte en este país, no se ejecutan desde 1997. La sentencia se conocerá a mediados de noviembre.